Vino Vibicach Vino Vibicach Uy, buen vino Tendolores Tendolosísimos aquí Para muchas veces Me gusta todos hoy, Hanks Y comenzamos Status Body, head, legs Puro stats Mi equipo No, también tengo una cintura Pero después de los stats La mejor arma es la que tengo arriba No tengo los pulos El mapa Naturalmente no tengo nada del mapa Tv 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 A ver un guante de piel, servirá, híjole, defensa, fuerza, la pena está muy bien, nada, hijo, no, pero está muy bien por aquí. Un murciélago, te atacaré, bueno, como un gato. ¡Oh! ¡Salta, salta! ¡Oh! No pudo entrar. No pudo entrar. No pudo entrar, no pudo entrar, no pudo entrar, no pudo entrar. Un grimoire. No pudo entrar, no pudo entrar, no pudo entrar. Se está poniendo un poco oscuro, encenderé la luz, el rumo A, ahí está, y ya vemos luz. Ah, un rumo A, ¿qué será eso?, se preguntan. Son conjuros mágicos de, bueno, naturalmente son mágicos, pero, sirven para sellar puertas o para desbloquear nuevos conjuros, nuevos hechizos. Oh, una trampa, oh, de curación. A ver, por la cámara, sube. Por los dioses. Ah, flota una plataforma. A ver, por la cámara, sube, la cámara, sube, la cámara, sube, la cámara, sube. Estamos sirviendo a enseñar. Sí, cómo no. Nos acabaré. ¡Gracias a nadie! May the Lord be our shield. Little quar, boy. It's covering your eyes. Veritativa, no. Agárrate que hay en los desgraciados. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡A la cabeza! ¡Otro! ¡Acábalo! ¡Tómala! ¡Tómala! Lo confundí, no hace nada. ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! Por izquierdo. ¡Dale! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Las piernas! ¡Excelente crítico! ¡Tómala! ¡Ja! ¡Eso fue todo, gusanos! ¡Vamos a curarnos! ¿Cuál es la trampa de curación? De este lado. ¡Panel de curación! ¡Vamos de nuevo! ¡Seguirá avanzando! ¡A Ashley no le da nada de miedo! ¡A ver! ¡Ven, plataforma! ¡Ven a mí! ¡Uy! ¡Estoy flotando! ¡Estoy flotando! ¡Espada! ¡Y escuta! ¡Todo tiembla aquí! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Me picó en la cabeza! ¡Muere! ¡Ah! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Fallaste! ¡Oh! ¡Mate al pobre lobo gris! ¡Ja! ¡De tantas criaturas que le esperan! ¡Son de las más débiles, creo yo! ¡Cuidado! ¡Ahí hay una trampa! ¡Ahí en medio! ¡Se disfraza de otros! dale soldado acabalo tomala golpe crítico toma toma estás muerta escalar las cajas me pasé un poquito es que comenzó flechas me voy filmando ah, me dio un flechazo no, cuidado Ashley excelente bloqueo muere muere y muere oh oh ole toma eso que tristeza muere oh oh empieza todo a temblar no, otra vez este es uno grande ur me voló todo me siento que no soy bienvenido aquí no me digas a poco sí eso ah, lo tengo primero jaja te vi que tengo gusano au muere un gache un gache para acá voy a saltar al otro lado ahí está excelente un perro un lobo ahí cuidado ah, tres puntos menos tomala no, es el noo gusano toma eso toma eso jaja que hay ahí adentro oh, un cofre uh, enemigos muere muere dale el murciélago oh, oh, oh golpe crítico tómalo estás acabado primero tomo el cofre oh, una ballesta un guante reforzado objetos de curación y de reducción del riesgo el riesgo se acumula cuando uno ataca toma excelente la puerta ha sido desbloqueada guardemos el equipo oh, una ballesta ups, no van a atacar atácalo tómalo ahí está el blanco tómalo ya está el blanco no va a atacar pero no van a atacar y de reducción del riesgo y de reducción del riesgo a la punta